En la Simple Vista Televisión, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Estamos de visita en la Presidencia Municipal de Chihuahua, visitamos a los funcionarios y hoy uno de ellos, invitado especial para el programa, es el licenciado Orlando Villalobos Seáñez, a quien vamos a entrevistar sobre lo que están haciendo aquí en la Coordinación de Relaciones Públicas, que representa. ¿Cómo está? Hola, Chayito, qué gusto saludarte a ti y a todos tus televidentes. Pues muy bien, muy contentos de que estés aquí visitándonos en el Palacio Municipal y pues agorro en vísperas ya del informe que lo tenemos el 5 de septiembre del informe del presidente Marco Bonilla y pues muy contentos y trabajando. Pues nuestros televidentes también desean conocer cómo es el esquema en la Presidencia Municipal en el municipio de Chihuahua, cómo trabajan algunas áreas y en este caso lo que usted representa que es la Coordinación de Relaciones Públicas. Claro que sí, Chayito. Mira, nosotros somos parte del staff del presidente, yo soy coordinador, al igual que mi compañero Nacho Ávila, que es coordinador de comunicación social, que atañe contigo. Bueno, nosotros estamos y realizamos todos los eventos en los que el presidente asiste. Nosotros nos coordinamos con todos mis compañeros directores, ejemplo, si hay un evento de deporte, del DIF, del Instituto de la Mujer, de obras públicas, de desarrollo humano, ellos nos mandan a nosotros sus requerimientos, nosotros trabajamos para montar el evento, para hacer el llamado a los asistentes de tal, y bueno, nos hacemos ahora sí que todo lo que tiene que ver con los eventos a los que asiste el presidente municipal, ya sean privados o abiertos al público. Y en ese esquema, ¿cuál es lo más difícil de este trabajo y lo más fácil de hacer desde aquí, desde esta plataforma? Yo creo que cuando lo haces con gusto y con placer de servirle a los chihuahuenses, no te representa trabajo alguno. ¿Qué es difícil? Bueno, pues es muy difícil estar a cargo de todos los detalles de todos los eventos, porque, por decir, ayer el alcalde tuvo la plataforma de presentación del PQ3, que fue un programa de seguridad pública que inició nuestra hoy gobernadora, Maru Campos, a la que le mando un abrazo y hacemos que se recupere pronto. Pero bueno, nosotros tenemos que ver con seguridad pública, con obras públicas, que es lo difícil de mi trabajo y de mi equipo de trabajo, estar a cargo de todos y cada uno de los detalles de las relaciones públicas del alcalde. ¿Y qué es lo más bonito? Pues bueno, lo más bonito es poderles servir y poderles presentar a ustedes, los chihuahuenses, pues eventos de primer nivel y de primer mundo, como creemos que los hacemos aquí en Chihuahua Capital. Y en ese aspecto, ¿qué es lo que haría falta para fortalecer el área de relaciones públicas? ¿O ya está integrado todos los cambios? No, yo creo que siempre hay cosas que podemos nosotros mejorar. Obviamente, estamos tratando de emigrar a la nueva tecnología, estamos tratando de emigrar a hacer eventos de video, de mapping, de 3D, de todo ese tipo de cosas. Y bueno, nosotros, a partir del gobierno del alcalde Marco Bonilla, somos los encargados de todos y cada uno de los eventos del alcalde. Antes, relaciones públicas era, pues lo que su nombre lo dice, la relación pública del alcalde o de los exalcaldes con los demás ámbitos de gobierno. Y aparte, a partir de que el alcalde Bonilla toma la presidencia municipal en octubre del año pasado, pues se nos asigna la tarea de coordinar y realizar todos y cada uno de los eventos a los que él asiste. Así vaya de invitado. ¿Y cuántos son los que integran esta área de relaciones públicas? Mira, cuando llegué, éramos 16, ahorita somos 40, 40 personas en relaciones públicas. Ahorita andamos a gorro, como te comentaba, porque quiero invitar a todos de acá en los chihuahuenses al informe de gobierno del presidente Marco Bonilla, que va a ser el 5 de septiembre a las 6 de la tarde. Lo pueden ver en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram, en televisión. Y bueno, pues obviamente si tienen la oportunidad de darse una vuelta al centro de convenciones, pues ahí vamos a estar. Y ahí va a estar el alcalde obviamente brindando y dando cuentas a la ciudadanía de lo que hemos hecho como gobierno a lo largo de este año. Y ya para finalizar, ¿cómo es la cercanía con los ciudadanos? ¿Un gobierno humanista? ¿De qué manera los han recibido los ciudadanos chihuahuenses con este trabajo de relaciones públicas y de gobierno municipal? Claro, pues solamente somos un gobierno humanista, somos un gobierno que tratamos y es nuestra meta de estar pegado a la gente. Como siempre el alcalde lo reitera en todos sus discursos y sus eventos, queremos hacer de Chihuahua la ciudad más competitiva del país. Y bueno, pues para eso estamos trabajando. No es fácil y cuando se habla de competitividad, pues se habla de competencia. A competir con las ciudades grandes como lo es Monterrey, como lo es Zapopan, como lo es Guadalajara, que son ciudades muy grandes. Y bueno, nos llevan ventaja en ese tema, pero creo que los chihuahuenses y este equipo de trabajo que ha formado el alcalde en conjunto, pues sabemos hacer las cosas y verás que en poco tiempo vamos a lograr nuestra meta de hacer de Chihuahua la capital que lee el norte de todo México. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información para Simple Vista Televisión. ¿Algo más que sea de comentar, licenciado? Hombre, vamos a saludarte y agradecerte, Chayito, por el tiempo y verás que vamos a trabajar juntos primeramente, Dios. Un abrazo a todos. Sí, muchas gracias al licenciado Orlando Villalobos, a quien tenemos aquí en el programa a Simple Vista Televisión y la entrevista desde su oficina, por supuesto. Gracias por recibirnos aquí en este espacio. Muchas gracias. Gracias.